¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen inicio de semana, compañero. Igual. Gracias, gracias, Hugo. ¿Qué onda con el mundo deportivo? Bueno, pasó la fecha, bueno, en realidad no todo, porque hoy culmina la fecha 3 del campeonato clausura, que ha tenido resultados importantes, resultados que obviamente hacen más interesantes, hacen más interesante, digo bien, este segundo semestre del torneo paraguayo, y el partido más importante de la fecha fue, por supuesto, la que vemos en imágenes, la de Cerro Porteño ante Libertad en el Estadio General Pablo Roja, la nueva olla. Gran partido donde Libertad edición muy bien en el primer tiempo, de luego posteriormente ya se fue equilibrando un poco el partido, y en lo ofensivo en cuanto a lo que tiene que ver con los goles, obviamente Cerro estuvo más asertivo con ese gol del Pachi Carrizo, dándole la victoria, y por supuesto, puntos importantes sumando para lo que va a ser.